Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este año de 2024, los países de América Latina están entrando en un periodo de mayor complejidad y cambio en el que se enfrentan a muchos desafíos para promover la integración y el desarrollo regionales. Desde febrero, múltiples organizaciones de pandillas han atacado instalaciones públicas como la Comisaría y el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, la cavidad de Haití y la situación de inseguridad ha seguido aumentando. Por otro lado, en abril, México anunció que rompía relaciones diplomáticas con Ecuador, provocando rápidamente reacciones generalizadas en la sociedad latinoamericana. Para profundizar sobre estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Yan Jin, subdirector del Centro de Estudios de Cooperación Sur-Sur de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Hola, señor Yan. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por su invitación. Sí, en los últimos días México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador porque la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass que buscaba asilo en la Embajada. ¿Por qué se han deteriorado tanto las relaciones entre los dos países? ¿Qué impacto tendrá la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador en la situación política de América Latina? Yo creo que existen varias explicaciones para entender este deterioro tan drástico bilateral entre los dos países, incluidos, digamos, algunos factores ocasionales, o sea, accidentales. Pero creo que en última instancia es la oposición política entre los dos países. De hecho, sabemos que Jorge Glass, que se escondió en la Embajada de México en Ecuador, este señor viene de las fuerzas políticas de izquierda de Ecuador y sabemos que es un aliado político del ex presidente Correa. Incluso en el año pasado, el señor Correa planteó dejar que Glass participara en las elecciones generales de Ecuador. Mientras que el actual presidente de Ecuador, Novoa, es políticamente de, digamos, centro-derecha y se opone firmemente a Glass y Correa. En el enero de este año, Ecuador acababa de sufrir, digamos, una revuelta de los presos, o sea, los narcotraficantes. Entonces, el presidente Novoa adoptó una postura extremadamente dura ante este incidente y tomando claramente una actitud de cero tolerancia hacia el crimen. Especialmente la corrupción. Precisamente en ese momento, entonces, la aceptación de Glass por la parte de México a su embajada, digamos, estimuló, o sea, incendió los nervios más sensibles del gobierno ecuatoriano, obligando al gobierno de Novoa a tomar esta decisión drástica. Yo creo que este deterioro de las relaciones entre dos países latinoamericanos puede afectar la unidad regional de América Latina a corto plazo. Por ejemplo, sabemos que Brasil ha quedado muy claro que esta acción del gobierno de Novoa de Ecuador es una acción muy peligrosa, sin precedentes. Pese a sus explicaciones, la acción del gobierno ecuatoriano viola las reglas diplomáticas de esta región e intensifica la hostilidad entre diferentes fuerzas políticas de esta región. Una vez que este comportamiento, o sea, esta acción sea ampliamente imitado por otros países en esta región, es muy posible que conduzca una coyuntura más complicada, o sea, más resultados impredecibles. La canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra afirmó que México ha presentado formalmente una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas contra Ecuador por presuntas violaciones al derecho internacional. Varios países latinoamericanos expresaron su apoyo a la posición de México. ¿Cómo terminará esta crisis? Y para resolver en el futuro esta agitación diplomática, ¿qué medidas cree que podrían tomar México y Ecuador? A mi juicio es muy probable que los dos países tomen medidas legales y celebren negociaciones bilaterales al mismo tiempo a través de quizás de las mediaciones de tercera parte, o sea, alguna institución internacional o multilateral, por ejemplo, CELAC, etc. Durante estos días, vemos que incluso algunos gobiernos no izquierdistas o digamos centrales o derechas, por ejemplo, Argentina y Perú, que tenían diferencias con México. Ellos también expresaron que se debía respetar el derecho internacional. Creo que surge una inspiración muy importante para otros países de esta región. Es que las diferentes fuerzas políticas deben frenar la hostilidad y llegar a un consenso sobre las reglas más básicas. En los últimos años, la inestabilidad ha aumentado en el escenario político de América Latina. Al mismo tiempo, la salvaguardia de la inmunidad diplomática por parte de México y la posición de Ecuador en la lucha contra la corrupción formarán una confrontación en las discusiones regionales. ¿Qué piensa usted sobre esto y qué desafíos trae este fenómeno a los países latinoamericanos en sus esfuerzos para profundizar la integración regional? Bueno, creo que ya sea salvaguardar, o sea, defender la soberanía diplomática o combatir contra la corrupción interna. Se trata de dos decisiones políticas tomadas por los dos gobiernos en función de sus propios intereses nacionales. Lo que más preocupante para nosotros, o sea, para otros países en esta región, es la escalada, o sea, la expansión y ampliación de los conflictos. Es decir, los conflictos internos se convertirán en conflictos entre diferentes países, entre el bloque de los países izquierdistas y los bloques de los países derechos. Sabemos que tanto la fuerza izquierda como la derecha en esta región tienen muchas conexiones transfrontalizas, lo que hace que las discrepancias políticas, pilares, se pueden fácilmente se conviertan en conflictos multilaterales. En el futuro debemos prestar más atención al hecho de que si este conflicto diplomático entre dos países continúa fermentando, que puede, si va a causar una confrontación política entre la izquierda y la derecha de esta región en el futuro. En otras palabras, si va a surgir una confrontación entre bloques y América Latina, esto es algo que nadie quiere ver. Muchas gracias, señor Yan, y por otro lado, nuestra compañera en América Latina, Teng Shun Mei, ha entrevistado al señor Eduardo Klinger Bebida, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. América Latina ha tenido la desgracia de una oscilación política entre la izquierda y la derecha. El escenario latinoamericano ha cambiado radicalmente en lo que va de siglo y en buena medida eso se debe a China. Gracias a China hay un cambio importante en el escenario latinoamericano, porque ya no son dependientes de Estados Unidos económicamente. Todavía Centroamérica tiene mayor dependencia, pero en Sudamérica los países prácticamente tienen a China como principal socio económico comercial o el segundo socio más importante en las relaciones comerciales. Y esto verdaderamente le ha dado a América Latina una gran soltura en estos momentos. Sin embargo, no logramos avanzar en la integración. Si nos basamos en los conceptos teóricos de la integración, América Latina reúne al conjunto de países que tienen las mejores condiciones para integrarse. Una misma historia, un mismo idioma, un mismo problema, las mismas amenazas externas, la misma presión histórica. Sin embargo, no logramos avanzar en la integración. Es que verdaderamente en América Latina Estados Unidos ha sido un obstáculo para que avance la integración. Bolívar, el gran libertador de este continente, la visión que él tenía era una América Latina unida. Sin embargo, no se le hizo caso. Convocó a la conferencia de Panamá en 1826 para crear una unión federada latinoamericana. Pero Santander de Colombia invitó a los Estados Unidos y la conferencia fracasó. Bolívar tuvo una frase importante. Invitar a Estados Unidos a una reunión de las repúblicas latinoamericanas es como invitar a un gato a la fiesta de los ratones. Y así fue. Fracasó ese gran esfuerzo. 60 años después, el apóstol de la independencia cubana, José Martí, dijo, lo que Bolívar dejó pendiente, pendiente está en América todavía. Y más de 130 años después de lo que Martí lo dijo, sigue pendiente el objetivo de integración de América Latina. Hay en estos momentos varios gobiernos nacionalistas, progresistas, que prestan más atención a las relaciones con China y por lo tanto son menos dependientes de Estados Unidos. La gran tarea pendiente de América Latina es la integración. ¿Qué ocurre? Que América Latina siempre ha estado sujeta a las propuestas externas. No acaba de tener su propia propuesta interna. Y la propuesta interna latinoamericana tiene que pasar necesariamente por el camino de la integración. Para América Latina, sin integración no hay posibilidades de un desarrollo real, ni tampoco hay posibilidades de consolidar una independencia política verdadera. Creo que el hecho cierto de que la mayoría de los países de América Latina han estrechado relaciones con China pudiera ser un factor que coadyuve a que surjan mecanismos de cooperación e integración entre nuestros países. Estamos tan divididos que hasta para integrarnos tenemos varias instituciones. Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur, el Sistema de Integración Centroamericano, el ALBA, la Asociación Latinoamericana de los Pueblos. Tenemos seis organizaciones de integración porque nos han dividido tanto que hasta el mecanismo de unidad nos divide. Además, la paz y estabilidad en América Latina también enfrentan desafíos. La situación de seguridad en Haití se ha deteriorado recientemente y se han producido disturbios en Puerto Príncipe y otros lugares. Entonces, señor Yang, ¿cuáles son las causas de la inestabilidad política y la pobreza en Haití? Como usted dijo, el caos político y económico y socioeconómico en Haití se prolonga desde hace mucho tiempo. Creo que este problema se debe principalmente a dos aspectos. Por un lado, es la colonización de Haití por la parte de Estados Unidos y los países occidentales. Esto es la razón más importante. Sabemos que Haití alguna vez pagó una enorme cantidad de la llamada, digamos, compensación para independizarse. Pero esto también llevó a que Haití cargara unas enormes deudas externas. Posteriormente, Haití se estuvo ocupado mucho tiempo por Estados Unidos. Todo eso hizo que la situación en Haití fuera cada vez más inestable. En segundo lugar, yo creo que también existe una razón interna o doméstica. O sea, la razón propia de Haití es el fracaso de su sistema democrático. Digamos que este sistema democrático de Haití es súper frágil, lo que permite que las bandas criminales organizadas influyan en la situación política en gran medida. En otras palabras, la crisis de seguridad de Haití ha empeorado la crisis política. Yo creo que estos dos son los factores que principalmente han causado el caos político y socioeconómico de Haití. Sí, para que Haití reestablezca el orden público y el Estado de Derecho, el apoyo de la comunidad internacional sigue siendo fundamental. ¿Qué apoyo necesario puede brindar la comunidad internacional? El caos político y socioeconómico de Haití no se puede resolver de una noche. O sea, encontrar una solución a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo es muy difícil. Según las observaciones tanto de China como de otros países, incluso las Naciones Unidas. Sabemos que en octubre del año pasado las Naciones Unidas aprobó una propuesta de mantenimiento de la paz en Haití y decidieron que Kenia lideraría las fuerzas de seguridad multinacionales. Sin embargo, según observamos, debido a las diferentes razones, como por ejemplo la enorme resistencia interna en Haití, todavía no sería muy fácil implementar esta propuesta. Es una buena propuesta, pero no es muy fácil implementarlo. En la actualidad creo que la crisis en Haití se ve cada día más grave y es difícil encontrar una solución factible y económica, especialmente económicamente factible a corto plazo. Y a largo plazo se necesita, creo que, la cooperación de la comunidad internacional, por ejemplo, cómo ayudar a Haití a mantener la estabilidad nacional, cómo promover el desarrollo económico y cómo esforzarse para mejorar el nivel de vida del pueblo de Haití. Pero al mismo tiempo, debe entenderse que Haití no puede depender completamente del apoyo externo. Lo más importante es encontrar un modelo de gobernanza y administración que, digamos, de acuerdo a las condiciones nacionales de Haití. En este sentido, creo que la comunidad internacional puede brindar más ayuda y orientación, pero en última instancia se debe depender de los propios esfuerzos de Haití. Bien, y escuchemos el análisis del señor Eduardo Klinger bebida sobre la situación en Haití. Si no echamos un vistazo a la historia, no podemos tener una comprensión cabal de la realidad haitiana. Haití es el único país que, para que le confirmaran la independencia, tuvo que pagar una indemnización multimillonaria a la metrópoli. Eso contribuyó, por un lado, a empobrecer el país, no darle espacio para una política de desarrollo. Pero, por otra parte, también creó inestabilidad suficiente para que el país sufriera gobiernos de derecha, dictaduras brutales, que han tenido aislados y empobrecidos a ese país. Pero, mire, Estados Unidos no ha querido intervenir en Haití. Si Estados Unidos dedicara una pequeña parte de los cientos de miles de millones que dedica a la guerra, estaría resolviendo los problemas de la migración de Centroamérica y el problema haitiano. Haití necesita, primero, un gobierno estable. Pero, para que haya un gobierno estable, tiene que haber una situación que suavice la presión económica, la pobreza terrible que vive Haití. Yo he estado en Haití, y verdaderamente, cuando regreso a Haití, regreso extraordinariamente impresionado de la pobreza que tiene Haití. Haití es el país más pobre de este continente. Y esta lo han dejado a merced de las pandillas, que tienen proyectos políticos. Sin embargo, Estados Unidos, que siempre ha estado muy dispuesto a intervenir en otros lugares, no ha querido intervenir en Haití para tratar de llevar estabilidad a Haití. Pero lo más importante no es llevar fuerzas militares a Haití, sino hacer inversiones controladas para evitar la corrupción, pero que en el país se invierta en infraestructura, en industria, en recuperar la agricultura, darle trabajo y comida al pueblo haitiano para que le den estabilidad. República Dominicana tiene frontera con Haití. Este es un país pobre. Tenemos un 33% de pobreza. No somos un país rico. Somos un país que tiene una economía que funciona mal que bien, pero no podemos asumir la tragedia haitiana. La tragedia haitiana es una responsabilidad de la comunidad internacional. ¿Cómo Amnistía Internacional va a condenar a República Dominicana por la deportación de haitianos cuando Estados Unidos lo hace? Estados Unidos frecuentemente coge un avión y deporta a los haitianos. Y vimos hace dos años la triste escena de guardias montados a caballo dándole latigazo a los haitianos en el río Bravo. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad histórica y humanitaria con Haití. No, Estados Unidos puede estar hablando de derechos humanos en otros países cuando ellos tienen serios problemas de derechos humanos y tienen serios problemas de vecinos a los cuales les ha dado la espalda históricamente. Haití no es el enemigo de la República Dominicana. El enemigo de la República Dominicana es la pobreza y miseria haitiana. Hay varios países vecinos de Haití, las Bahamas, Cuba, Jamaica, pero a los haitianos no les interesa ir para esos países. El objetivo de ellos es el paraíso, el sueño americano. Pero la República Dominicana al lado de Haití es una joya. El nivel de vida aquí es mucho más alto que el de Haití, por mucho que somos un país que tenemos serios problemas de educación, de pobreza, pero al lado de Haití somos un paraíso. Y eso es lo que buscan los haitianos cuando vienen para acá. A ellos no les interesa ni ir para Cuba, ni para las Bahamas, ni para Jamaica. Lo que les interesa es ir para Estados Unidos. Y están utilizando diferentes vías para hacerlo. Pero Estados Unidos los deporta. Ok, todo país tiene derecho a no admitir a indocumentados. República Dominicana tiene también el derecho a no admitir indocumentados. Pero República Dominicana no tiene los recursos para hacer frente a la miseria haitiana. Pero Estados Unidos sí lo tiene. Que dedique un poco menos a la guerra y dedique un poco más al desarrollo de Haití y Centroamérica. Y va a resolver dos problemas. La miseria en estos países y el problema migratorio en su frontera sur. Sí, 2024 entrará en el tiempo de América Latina. Brasil y Perú serán los anfitriones de la Combre del G20 y la Combre de APEC respectivamente. Y la atención del mundo se centrarán una vez más en América Latina. ¿Qué importancia tiene para la región latinoamericana la celebración de estas dos importantes compres? Veamos lo que nos comenta el señor Eduardo Klinger Bebida. ¿Cómo APEC surgen proyectos que beneficien a América Latina? Sí van a seguir existiendo proyectos que vienen de China, que tienen una presencia estratégica en la región. Chile tiene a China como primer socio económico comercial. Lo tiene también Perú. Lo tiene Brasil. Colombia es el segundo socio económico comercial. Venezuela tiene una estrecha relación con China. El G20 es un mecanismo más importante, porque ahí están todas las grandes economías del mundo. Pero en América Latina solamente hay tres. Argentina, Brasil y México. Y estos tres países ahí, junto con otros como Turquía y demás, sí pueden incidir especialmente en el plano de la declaración política de manera importante. Yo creo que sí, que las reuniones internacionales son importantes. Que si no se reunieran, habría que tratar de que se reunieran. Creo que la llamada diplomacia de los jefes de Estado es un factor importante, un instrumento importante. Que se sienten, se vean cara a cara. Es más fácil para resolver el problema. Sí, los datos ofrecidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas muestran la continua desaceleración de la economía latinoamericana. En este caso, ¿cómo ve la complementariedad de las economías china y latinoamericana? Veamos. Bueno, en primer lugar, la producción de alimentos. China es una gran importadora de alimentos y Sudamérica es una gran productora de alimentos. Que perfectamente Brasil y Argentina pueden sustituir algunas exportaciones norteamericanas, de trigo, la soya, etc. Yo creo que ahí hay mucho campo, verdaderamente. Y China a la vez puede suministrarle a América Latina unos proyectos de infraestructura. Sin infraestructura no hay buena competitividad. En Perú está construyendo un puerto tremendo. Ha construido aquí mismo en el Caribe puertos, aeropuertos, puentes, carreteras. Pero además, tecnología. China puede suministrarle a América Latina muchas tecnologías para producir y llevarse alimentos para satisfacer sus necesidades. Hay una gran realidad de la actitud de China hacia América Latina y hacia el mundo en general. China no da dinero para que paguen a los bancos para balance. China da préstamos para invertir, para que se produzca. Y eso ha beneficiado mucho a América Latina, a África. Lo ha beneficiado mucho. Y yo creo que por ahí es por donde va a seguir habiendo un gran campo. América Latina exportando alimentos y China suministrándole tecnología e infraestructura. Bien, muchas gracias a nuestros invitados por su análisis. Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!